¡Hola amigos! ¿Cómo están? Perdón por me arreglar las caras porque ando de verdad que doy miedo, amigos. Les voy a mostrar un poquito de mi backstage, o sea, lo que ustedes no ven. Este es mi fondito. Aquí tiene una manchita de maquillaje, pero cuando yo me pongo, no sé. Tengo que grabar eso. Aquí es todo mi mugrero que tengo cuando grabo. Y pueden ver un cachito de mi piso. En mi caso es una casa viejita, entonces tienen como que pisos muy viejitos. Ahí tengo algún mugrerillo. Aquí tengo algún otro mugrerillo. Amigos, hay confianza. Una brocha que está cochina, que toca lavar, amigos. Pero otras cosas por allá. Ay, a veces un poco. Pero, amigos, les voy a decir. Estos cuatro necesers y creo que voy a ocupar uno más. O sea, van a ser cinco, amigos. Cinco. Son solamente para la cara de este individuo. Y es que, o sea, no puedo ver como que por aquí. Porque puedo decir. Ay, me puedo llevar el iluminador de la color pop. Y el blush de la color pop. Y el de la... No, no. Ya dije. No tengo como muchas cosas tampoco de maquillaje. Me encantaría. Muchísimo maquillaje. Muchísimo, muchísimo. Porque me encanta probar muchísimo maquillaje. Pero, amigos, no me da dinero. Ya tuvieron las ofertas de la Walmart. Entonces, dije. Tengo que probar maquillaje. Y compré algunas cosillas. No compré mucho. No había lo que yo quería, amigos. Pero, bueno. Les voy a mostrar. Esto. Y esto. Esto es nada más como que una parte chiquita de cuidado de la piel. O sea, como que skin care. Porque me voy a llevar otra cosilla de skin care por ahí. Aquí. Este me lo compré hace poquito. Está muy bobesito, de hecho. Y no lo que solo he utilizado una brochita. Estas son las brochas que me voy a llevar. O sea, son las brochas del kit. Más otras brochas que yo les estoy añadiendo para llevarme. Entonces, estas son solo las brochas. Y esto, amigos. Que es lo más grande. Es lo que voy a utilizar para maquillar esta carota. Sí, amigos. Para que yo no asuste la gente, ¿verdad? Y pues, para tener a todos los puntos en el Instagram. Ya es mi. Espera. Les voy a mostrar, amigos. De verdad. Yo sé que es una exageración. Y estoy seguro que a veces no me da tiempo de ponerlo. Cuando tomo un purge. Pero soy de esas personas que cargan de más, amigos. Cuando viajo. Cargo muchas cosas. Me encantaría poder. Yo tengo un primo. Que de verdad empaca su vida en una mochila. En una mochila. O sea, yo no puedo. Yo no puedo. Mira, me acabo de ver esta labial. Y dije, no, no. Como que me lo podría llevar. Porque el color me gusta. Pero, no, no, no. Porque vengo ando así. Entonces, esto es lo que me voy a llevar. Está listos. Sí, amigos. Esto es para una persona. Lo siento. Bueno, no. Por mí me llevaba más, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar. Aquí tenemos esta. Me llevo dos esponjas. Porque me voy a ir 15 días, amigos. Entonces, pues no sé como que me hay un fin de semana. Entonces, estos cosillos me encantan. Son de Salis. Son de Face Secrets. Se los vi. O es a Jimena Aguilar. Y yo. Ni. Aquí tengo la esponjita de Fenty. Ya vi que hay un dúo nuevo de Fenty. Esta esponjita, amigos. Es súper, mega, hiper suave. Me encanta. O sea, mojada o no mojada. Es una cosa deliciosa para la esponja. O sea, es como mi fascinación. Pero está limpiecita. Entonces, ahí te voy a dejar. Esta es la que estoy utilizando regularmente. O sea, que la estoy utilizando ahora en estos momentos right now. O sea, la lave ayer y la estoy empezando a usar hoy. Y ya. Lo vamos a usar y ya toda cocina. Aquí está como limpiecita. No sé por qué esta que es rosa. Es un poquito más dura que la que decía ambar. Entonces, quiero comprármela ambar. Para ver qué pasa. O sea, a lo mejor un vino chafón. No voy a llevar este, amigos. Este ocupa mucho espacio. Por verdad, me encanta, amigos. Y no quiero que sea nada feo. Una vez que guardé un poquito para la boda de mi prima. Este, literal, como muy poquito lo que guardé. Y se me medio seco. O sea, lo rescate con un poquito de estas esencias que uso como selladoras. Pero no, no quiero que sea nada feo. Es el soledita de chanel, amigos. A mí me tarda como año, año y medio. Y es una chula de cosa. Entonces, pues, oigan, amigos. ¿Qué tal si me los topo ahí? Bueno, sí, bueno. Pues tengo que arreglarme para ustedes. Me voy a llevar dos primers. Yo sé que es una tontería llevarme dos primers. Pero el clima no va a estar como aquí. Entonces, voy a ver qué onda. Me he estado utilizando este. Me he estado gustando mucho. Tienen como brillitos. Pero, o sea, me he estado gustando bastante. Entonces, voy a llevar este que es el unblowing primer. Y me voy a llevar este que es el 5 en 1. Que me gusta mucho. O sea, como primer para empezar. O sea, como este y después este. Sé que este es matificante y es luminoso. Pero, no sé. Como que este, lo que le pongas encima se ve bonito. Me gusta mucho este. Está súper chulo. Muy bien al medio. Y ya vi que hay otros que le he estado mandando a sus influencers. Que no me mandan nada, ¿verdad? Pero, pues, ya lo vi. Y me, pues, no nos antoja, amigos. Bueno, me voy a llevar este iluminador. Que me puede llevar el otro de Colourpop. Porque siempre digo, no me voy a hack al Colourpop. Porque estoy como que casado con el iluminador de la Yuya. Y es divino. Pero me voy a llevar este. Porque el de Maléfica lo estuve utilizando todo como del Pride Month. Y todo el mundo me lo chuleaba. Y este me voy a llevar. Que es un poquito como más tranquilo. Tranqui. Este es mi tranquilo. Miren que cosa ránichula, amigos. Es hermoso, hermoso. Esto luego lo pongo en los parpallitos de mi mamá. No, suave. Entonces, igual que no. O sea, lo voy a llevar porque. Pues, voy con mi mamá. Entonces, igual es el día que. Si queremos como que ir así como a revendidos. Es un coqueto de aguas. Pues, lo llevo. Y lo llevo con la cajita. Porque, de verdad, es que me encanta. Pero me voy a dar pausa. Para que lo guarde. Guarda, amigos. Me voy a llevar también este. Me estoy llevando otro bronzer. Pero me estoy llevando este también. Porque me gusta también. Es muy bonito. Este le salió. Esta costilla que sale cuando sudas. Pero es que porque hace mucho calor. Igual. Al ratito. O no sé. Lo raspo con un spoolie. Me gusta. Está muy bonito. Está muy naturalito también. Me voy a llevar estos dos que se vieron. Los compré en el sal. Es que es en mi description. Hay una que está cochinillo. Creo que es en este. Porque ya lo empiezo a utilizar. Para que vean. Es este. Es un socio a mí. Uno por como cosas bonitas. Este porque aquí. Voy a ocupar este como mucho para mi base. Y tengo esto. Que es de. No es vanilla coat. Es una costilla como crema con base. Entonces. Miren. Me voy a cerrarlo. Porque se me va a churrer. Y se me reguero aquí. Bueno. Les debo un video de compras amigos. De verdad. Me voy a llevar este labello. Que lo compré hace poquito. Y me está gustando muchísimo. Y me voy a llevar este. Mi aliado de estos días. Que es de los de Fenty. Lo estoy utilizando así. Amigos. Chulada de combo. Chulada de combo. En polvos. O sea. No me debería llevar tres polvos. Pero me voy a llevar tres polvos amigos. Me voy a llevar estos de Two-Face. Que me los compré. Cuando fue en la apertura de Sephora. Que me lo encantan. Igual ya. Debo un día que. No sé. Me invitan a salir. O algo así. Me los pongo. Son estos. Ya tocaron pan. Estos de arroz de paladio. Que me gustan muchísimo. Y me ayudan. En que me aguanten los brillos. Pero. Me voy a llevar estos también. Que me encantan. Que los que me trajo. Los estoy utilizando. Para sellar. Mi zona de lojera. Igual hay uno que me encanta. Que me fascina muchísimo. Que es el de. Maybelline. El Pure 3D. Ese me gusta más que este. O sea. Preferí ir a comprar el de Maybelline. A este. Super sí. Me voy a llevar bloqueador solar amigos. Porque a pesar de que. En la cremita esta. Es una crema con protector solar. Entonces me pongo protector solar también. Este me lo regalaron en M.Boo. Me voy a llevar. Hay muchas cosas de super amigos. Como super alta gama. No hay más super que alta gama. Verdad. Me voy a llevar esta. Que la probé hoy. Que es la. Boil Minus Lash Burlice. Chula. De cosita chula. Quiero probarlo en sus vacaciones. Y este igual es nuevo. El. Brow Artist Plumper. Ven que me tenía el pelo un poquito más claro. Y este. Tono. Me queda. Super chuli. Chuli chulísimo. Esta chuequita la cámara amigos. Así no estaba chueca la cámara amigos. Bueno. También me voy a llevar este. Mi corrector. El H3-1 de la Maybelline. Y el tono medium. Que a veces lo ocupa. A foca. Lista. Medium. Que a veces lo ocupa la base. Y bueno. El. Ah no. Este es. Unico. Para. Cepillador. Y estos. A la Yuya. Y a la Yuya. Ay. Chamaca. Me asustaste. Estoy grabando lo que voy a llevar. Pide. Perdón. Tú. Tú también me asustaste. Pero escucho. Ay. Ay. Yo sé que. Estoy grabando. Estoy grabando lo que voy a llevar. Cállate. Y bueno amigos. Estos me gustan mucho. Y les doy bajesón. Pero pues como tengo otras cosas. Como que lo voy a ir rotando. El iluminador de Yuya. Fui el primer iluminador que me mató amigos. Disculpen a mi hermana que me asustó amigos. Oiga. Perdón. Perdón. Pues este. Y me voy a llevar el rubor de la Yuya. Estos tres rubores que están súper chimas. Está excelente. Le cae. Yo coche malita. Pero. A mí. Así las cosas. Así. Bueno amigos. Este. Todo este mugrero. Todo este mugrero. Puro mugrero. Como diría la Alexis. 3XL. Es lo que me voy a llevar. Amigos. Los voy a volver a guardar todo. Porque mañana tempranito me voy a tener que arreglar para irme. Y pues no amigos. Soy de esas personas que dejan todo para último. Pero les voy a grabar muchas historias bonitas. Muchos videos. Hay chiquitillos con mi madre. Este. Me voy como para Ciudad de México. Para. Vamos a guardar todo esto juntos. Me voy a Ciudad de México. A Puebla. Me parece. Porque quiero ir a comer molecula en Puebla. Este. Varias cosillas. Voy con mi mami. Este. Voy a ir a la Basílica. Con mi mamá. Tengo que empacar una velita para llevarla a mi bolita. Y. Pues nada más amigos. Mientras las voy a mostrar. Como guardo todo. Esta bolita también me gusta. Pues la maravilla. La chulada chuladísima. Pero amigos. Soy de esas personas que viajan. Y me conto. Si quieren igual. Y luego ahí en el viaje les muestro. Como que cargue de skin care. Y que cargue de. Brozo. Y así. No sé. Ustedes díganme si lo quieren ver. O ya es. Mucha tontería mía. Pero bueno amigos. Este. Nos vemos. Perdón por no mostrar la cara. Pero son como a las 3 de la mañana amigos. Ya estoy grabando video a las 3 de la mañana. Ya me asustaron. Pero pues era mi hermana. Pero mi hermana les muestra. Verá. Bueno amigos. Nos vemos. Y en la próxima. Yo les mando un besito. Recuerden seguirme por Instagram. Que es Raul. Y abajo. Archeval. Que es la red social. De donde estoy más activo. Me siento súper raro. No mostrar la cara. Pero me ven. Les doy miedo. Nos vemos hasta la próxima. Y les mando un beso grandote. Adiós. 2 мира. 8 мира. 9 мира. 9. 25.